Dice el que tú vienes de la rumba Dice el que tú vienes del tambor Dice el que contigo todos cantan Y que eres el rey del guaguanco Dice el que tú fuiste el primero Y que fue el que aquí todo empezó Pero yo te traigo la noticia Respeto y humildad se te olvidó Humildad Te escucha ¿Qué te hace falta? Conmigo no te hace falta muchachito Déjate ya de arrogancia Humildad ¿Qué te hace falta? Ay mira que si no recoges la lengua ahora Se te va a quedar más larga ¿Qué te hace falta? Ay no, 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 no Que no me vengas con cuento chino No me vengas con tu vaina ¿Qué te hace falta? Dice por ahí que en el país de los ciegos El cuarto es el que comanda Pero estás equivocado Recoge Recoge Con cuidado Que el hielo se requebra ¿Qué te hace falta? Anda por ahí Parecen todo un caballero ¿Qué te hace falta? Se te olvidó Que la humildad Y el respeto Son los primeros ¿Qué te hace falta? Yo no compito contigo Con nadie Yo tengo jaleo ¿Qué te hace falta? Porque la salsa es lo mío Y traje tu mago callejero Eso, Blady Este es trombo Blanca, papá Sabroso Sopra, perro de agua Eso Con humildad Yo vengo y te digo Que vengo a cantar Escucha el consejo que te traigo Porque de amigo Que vengo a cantar Ay, no, 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 no ¿Qué va? No me vengas con cuento chino Te vengo a cantar Me escucha el coro que dice Relájate Te vengo a cantar Yo canto porque lo siento Yo soy un negrito fino Te vengo a cantar Humildad y perdendo caballero Lo que comanda el destino Te vengo a cantar Te dije Que esto es trombo ranga Eso Te vengo a cantar ¿Qué va? Te vengo a cantar